Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo nuevamente y en esta ocasión me he trasladado al bello municipio de Zacatecoluca en el departamento de La Paz. Hoy voy a grabar para todos ustedes el tradicional, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Festival del Mango. Ah, el tradicional Festival del Mango aquí en Zacatecoluca. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. ¡Comenzamos! Me encuentro junto a la señorita Sandra Castro y ella nos va a explicar qué tipo de producto es el que tiene por acá en exhibición. Cuéntenos, señorita Sandra, ¿qué nos puede decir ahora que estamos acá en el Festival del Mango? Bueno, nosotros somos de San Lorenzo, somos representantes de Empresa La Quiruba. Nosotros traemos salsas picantes, traemos la salsa que es a base de Jocote, traemos salsa picante a base de Jocote, tenemos mermelada, tenemos una mermelada de Jocote y tenemos una mermelada con ron, tenemos un empujillo de Jocote, una salsa de tomate con Jocote. Nuestro municipio es un municipio muy desagrado por Jocote, entonces nosotros tenemos productos derivados de él y por lo cual puede ver usted la variedad de productos que nosotros tenemos, también tenemos la motivación para que las personas, los asistentes puedan probar el producto y puedan llevárselo a su casa. ¿Cuántos años tiene de participar en el Festival del Mango o es primera vez que usted vio? En el Festival del Mango es primera vez. Esperamos que, bueno, nos han dado muy buenas explicativas y esperamos que todo esté muy bonito, bueno, yo voy a hacer una degustación, dicen que es gratis, así que lo vamos a probar, a ver que tal. Está la encabronada, el jocote, que son las picantes, el piccolo, el pomoloro y las espeladas. Pues yo voy a probar la encabronada. Vamos a hacer la prueba de la encabronada, a ver que tal para todos ustedes. Bueno, y en este momento voy a probar el chile, la encabronada ahí, con las señoritas que están allá, van a ofrecer, ahí están, ahí están, miren, miren, la encabronada, vamos a ver que tal. Esto pica. Sí, es chile habanero, jalapeño, cola de gallo y lo rojo. ¿Tiene agua la mano? No. Esto se la vamos a darle. Esto pica. Y no traje agua. Ya no quiero más. Está un poquito encabronada. Está encabronado. No traje agua. Bueno, esta ha sido una de las pruebas, miren los chiles, si creen que el jalisco es picante, vengan a probar esto, aquí en el festival del mango. Ay, el otro año, o tal vez vamos allí a grabar esto. Está bueno chile. Me encuentro con el señor Salvador Alas, él está exhibiendo ahí sus bonitas artesanías y le vamos a preguntar, Don Salvador, ¿usted de dónde viene? Pues yo vengo del municipio de Cuscatancio. Es curioso porque varias personas me han dicho que debería de ser desacate, pero con el mando lo tenemos en todos lados. Entonces, aproveché a trabajar esta artesanía que es muy exclusiva porque está hecha con semilla de mango. ¿Cuántos años tiene de elaborar estas artesanías que se están viendo ahí? Dice que con semilla de mango. Sí. ¿Cuántos años tiene de hacer eso? Pues yo tengo más de cuatro años de estar en esta cosa, pero de estar trabajando en semilla de mango y todo eso, ya tengo más rato de estar trabajando en la semilla de mango y aceptando este cuadro. ¿Cuánto tiene de participar en el festival del mango? ¿Es primera vez o ya ha venido antes? El año pasado estuve aquí en el festival del mango, estuve en el pan fruto que se hizo. Esta vez, segundo año que estoy aquí otra vez y gracias a Dios pues me toman en cuenta para que la gente conozca el tipo de artesanía que tiene un contenido de reciclaje también. Bueno, ya como pueden ver ahí está con semillas de mango. Imagínense las artesanías de acá de Don Salvador desde Catanzingo hasta aquí a La Paz en Zacatecoluca. Así que los dejo con las imágenes de sus artesanías. Gracias. 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 Nos despedimos y seguimos conociendo más sobre el Festival del Mago. Gracias. 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 En un próximo video. Hasta pronto.